Sale el sol Hoy es un día nuevo en mi vida Salgo a caminar por las calles Recuerdo de cosas que pasamos en nuestras vidas Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Es la primera vez que lo siento Mi corazón me late, me late por dentro Sale el sol, me levanto a la mañana Sale el sol y te veo en mi cama Sale el sol, me levanto a la mañana Sale el sol y te veo en mi cama Y esta turquesa lo voy a aprovechar Busco nuevas ideas para poder progresar Nuestro amor está cambiando y ya no quiero verte llorar Hoy es un día nuevo y el sol se refleja en tu cuerpo Sale el sol, me levanto a la mañana Sale el sol y te veo en mi cama Sale el sol, me levanto a la mañana Sale el sol y te veo en mi cama Sale el sol, me levanto a la mañana Oh, sale el sol y te veo en mi cama Oh, sale el sol, me levanto a la mañana Oh, sale el sol y te veo en mi cama No te preocupes por lo que tiene en mente Yo solo puedo esperar Pasamos otra noche juntos y ver el sol brillar No te preocupes por lo que tiene en mente No te preocupes por lo que tiene en mente Yo solo puedo esperar Pasamos otra noche juntos y ver el sol brillar Sale el sol, me levanto a la mañana Oh, sale el sol y te veo en mi cama Oh, sale el sol, me levanto a la mañana Oh, sale el sol y te veo en mi cama Sale el sol, me levanto a la mañana Oh, sale el sol, me levanto a la mañana 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.